de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala realizaron la exposición de edificios emblemáticos de Guatemala. Dicha exposición recorre las diferentes sedes de la universidad a nivel nacional como muestra del valor arquitectónico que se posee en nuestro país. Padres, mi farmacia, saluda. Esta exposición es itinerante y busca mostrar una de las facetas del arquitecto, la de conservar y valorizar los edificios emblemáticos. Todos estos edificios están siendo expuestos porque han sido un ícono en sus diferentes ciudades y debido a las características arquitectónicas y el valor histórico que tienen es que están expuestos aquí y que puedan darse cuenta de que el trabajo del arquitecto no solo consiste en construir sino también en poder conservar este tipo de patrimonio. Dando como que los puntos a siempre conservar estos distintos monumentos que prácticamente con el paso del tiempo se dan de teoriano pero los vamos recordando y vamos dándolos a conocer. Al mismo tiempo los catedráticos buscan que los futuros profesionales se inspiren y muestren su propia cultura en las diferentes obras que realicen. Los alumnos se les habla de la arquitectura que actualmente se está llevando a cabo, ha ido perdiendo un poco esa identidad y esa cultura y ese lenguaje que contienen estos edificios emblemáticos. La exposición visitará los ocho centros departamentales de la Universidad Mariano Gálvez por lo que ahora viajará a Petén por una Guatemala en paz, informó Eduardo Sam Chung desde Cobán, Altavera Paz. Patres, mi farmacia, si hay. Y ahora es el momento de tener un acercamiento con uno de los íconos del teatro guatemalteco, el maestro Alfredo Porras, para que nos comente acerca del montaje de El Arlequín, una propuesta escénica que continúa su temporada en solo teatro. Gracias por acompañarnos en este espacio de Cultura de Noticiero Guatevisión. El Arlequín ha generado muchísima expectativa en nuestro país, especialmente por el éxito que ha tenido en esta presentación dentro de su temporada en solo teatro. Así que hoy con nosotros, uno de los maestros de maestros dentro de las artes escénicas, Alfredo Porras. Maestro, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Renato. Gracias a ustedes. ¿Qué es El Arlequín y por qué de su éxito? Es una comedia, una comedia italiana del siglo XVIII. Y mire, una comedia tiene determinados elementos, ¿verdad? Y esta comedia los tiene todos. Es una historia de amor, en realidad son tres historias de amor que se hacen un colocho ahí adentro, identidades desconocidas, sorpresas a media obra, y el público, claro, empieza como a sospechar de cómo va a terminar el asunto. Y eso es lo que lo hace más divertido, ¿verdad? ¿En qué consiste la trama? La trama es muy simple. Arlequín es uno de los personajes, fíjese, de la comedia del arte italiana. Es lo que más adelante se vuelve Polichinela y en el teatro francés Pierrot. Y es un, llamémosle, una especie de payaso clásico que todo lo confunde y todo lo hace al revés. Y justamente ahí está la gracia del asunto. Agradecido con usted, maestro, por estar con nosotros. Orgullosos de tener gente como ustedes que llevan a los grandes escenarios de esta hermosa Guatemala todos esos proyectos que entretienen sanamente. Muchas gracias, Reyna. Muchas gracias por estar aquí con usted. Gracias entonces al maestro Alfredo Porras por estar con nosotros y a ustedes por acompañarnos. Y Dale Que Va cumple su primer aniversario. Celebraron en medio de cantos, bailes, premios y mucho más. Pedro, Angie, DJ Kenny y las chicas Dale Que Va celebraron a lo grande junto a un equipo profesional de trabajo como camarógrafos, coreógrafos, escenógrafos, switcher, audio y todo el personal que hace posible que Dale Que Va salga al aire y muestre el talento guatemalteco. Dale Que Va es transmitido de lunes a sábado a las 5 en punto de la tarde. Enhorabuena para el programa Dale Que Va. ¡Feliz aniversario! Bueno, no nos queda más que agradecerle a usted el habernos permitido informarle. Le esperamos mañana en punto de las 13 horas, 18 horas y aquí a las 21 en su noticiero Guatevisión. Que descanse.